¡Muchas gracias! Lo que decíamos Nacho, sí, la veíamos a ella parada cuando ella entra y están toda la gente, estos delincuentes porque en el fondo son ladrones, los que están adentro sacando parte de panes, pasteles, lo que vemos cuando ellos van saliendo y finalmente está ella parada en la puerta tratando de quitarle de alguna forma la mercadería que se están llevando, que la impotencia tiene que haber sido tan grande. Y ahí ves como ella se está además tocando la cabeza, cuando la veíamos en la imagen por Zoom que tenía un parche también en la cabeza y que ella decía que bueno, entre todo lo que alcanzamos a escuchar que estaba bien pero que había quedado bien morietea y todo. ¿Sabes qué? Qué desesperación. Ahí está la imagen cuando ella llega, está toda esta gente robando y ella trata como de quitarle, de arrebatarle las cosas que se están llevando a ver si logra salvar algo. Y salen con bandejas, no sé si parece empanadas, cosas, productos, yo no sé si Leidy es propietaria o arrienda ese local pero la verdad hoy día para cualquier tipo de independiente sostenerse vivo es muy difícil. Especialmente aquellos que arriendan los locales porque no son, como no han producido este año, no tienen capacidad de pago. Hay muchos que se han ido a la quiebra y que probablemente tendrán que buscar otra alternativa, esperar que la economía se estabilice. Pero así no vamos a salir nunca de esto. Nunca. Y además, por favor, estos tipos son realmente pelotudos porque, perdona la palabra, pero atacar un pequeño comercio, un pequeño comercio. No digo que atacar uno grande sea justificado, también está mal, pero este está peor. Este está peor porque son familias que viven de eso y además dan empleo. Y aquí te das cuenta que esta conducta es irracional. Nadie pensó en todo lo que Leidy tuvo que pasar durante el invierno, que los bonos, que pagar el arriendo, que bajar el arriendo. Y hoy día al abrir el local va a tener que volver a pagar el 100% del arriendo. Y hubo mucha gente de buena voluntad, gente que son proveedores, que yo de verdad los conozco, dijo ya, yo les presto, le paso estas cosas. Y usted después, cuando las venda, me empieza a pagar. Leidy, ya está el teléfono. Leidy, a ver si te escuchamos bien ahora. Ahí te escuchamos bien. Perfecto. Leidy, primero, ¿cómo estás tú? ¿A qué hora fue esto? Relátanos lo que pasó ahí en tu pastelería. Eso fue como desde las once y media, once y media de la noche, porque cuando se nos entraron para acá, nosotros, pues estábamos casi solo las mujeres y llegaron los panaderos que viven en la casa enseguida y que trabajamos acá. Y entonces, esa gente se entró y nosotros, la verdad, tratamos de defenderlos. La verdad, es muy triste no sentirse así tan, tan en, como a ver, como le explico, como atado de manos y pies sin poder hacer nada contra toda esa gente, la verdad. Leidy, perdón, te quería preguntar, ¿tú eres propietaria del local o lo arriendas? No, aquí arrendamos. O sea, más grave aún, me imagino, las dificultades que han tenido para poder sobrevivir todo este año por el tema de la pandemia, sobre todo. Y ahora, las pérdidas, ¿verdad? O sea, que realmente duele lo que te pasó. Sí, bastante, bastante. Es muy triste, muy triste. Y nosotros que arrendamos acá y empezamos de cero, los vecinos son testigos de que nosotros acá trabajamos muy duro para organizar el local y ahora nos pasa esto. No, de verdad, es muy triste. Y no solo nos pasa a nosotros, le ha pasado a mucha gente, así como estamos hoy, les ha tocado mucho. Leidy, ¿hace cuánto tiempo ustedes estaban en este negocio funcionando? Nosotros llevamos un año. Un año, o sea, ha sido un año súper complejo. Sí, un año difícil. En las imágenes que estamos revisando, estamos revisando la cámara de seguridad del local. Cuando ya se va la última persona, aparece una niña con, desde acá aparece como un machete. ¿Es eso lo que ella tiene en la mano? Esa es María, ella también trabaja acá. ¿Ya? ¿Y ella qué es lo que llevaba en la mano? Sí, un machete porque nosotros llegamos a defendernos con lo que más podimos. Es que, ¿sabes qué? Eso muestra nuevamente la impotencia y lo que hablábamos antes cuando recién veíamos el video por primera vez. Porque, imagínate lo complicado que puede haber sido. Porque, ¿qué pasa si alguien agarra el machete y se va en contra de ustedes? Y se va en contra de nosotros, sí, señora. Yo entiendo que es una reacción súper lógica. Y la misma que tienes tú en la puerta, cada vez que va a salir uno, tratar de arrebatarle algo, pegarle. De alguna forma, sacar la rabia, la impotencia que tienes en ese minuto. Y nos amenazaron y entró un tipo con un arma y nos amenazó, sí. Y de afuera decían, máselo, máselo, pégale un tiro. ¿Quién decía eso, Leidy? La gente de afuera, una mujer decía de afuera y nos amenazaron. Como que los mataran a ustedes. Sí, sí, que los mataran, sí. Leidy, después de las imágenes que vemos ahora, ¿cómo se para la olla de nuevo? ¿Qué es lo que han pensado como familia? Porque seguramente debes muchas de las cosas que te robaron. Sí, no, pues muy triste. O sea, hay que... La verdad, esto es muy duro, pero ustedes vieron cómo quedó el negocio todo destrozado. Nos dañaron muchas cosas. Pero bueno, ahí vamos a volver a luchar otra vez como familia, como empezamos. ¿Leidy? Esto es puro vandalismo, esto es puro vandalismo. Esto no es protestas, esto no es ninguna manifestación. ¿Cómo se le ocurren de entrar a robar a gente que está en la trabaja o que somos pobres? Es que nosotros no tenemos plata. Es que nosotros trabajamos acá el día a día y trabajamos y colaboramos a la gente también. Porque nosotros también ahora en la pandemia hemos colaborado con cosas y nos hacen una cosa de esas. De verdad que es una gente muy triste. Claro que sí, Leidy. Súper triste. Leidy, perdón. Tú no eres chilena, ¿no? Por el acento. No, no, no. Nosotros somos colombianos. ¿Por qué te viniste a Chile? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tú decidiste venir a este país? Bueno, porque veníamos en busca de otras mejores cosas, otra vida mejor y a luchar y a trabajar. ¿Sabes qué? Y haciendo las cosas bien. Sí, mira. Sí. Uno que se levanta a hacer las cosas bien, a trabajar desde temprano y mire lo que le sucede. Leidy, te mando un abrazo súper grande y te pido las disculpas porque, ¿sabes qué? Qué vergüenza. Qué vergüenza hoy día tener un país que te responde así. Lo siento muchísimo. Espero que se puedan poner en pie muy luego y, bueno, qué bueno que la experiencia tuya antes de eso haya sido buena y que sepas que acá hay gente muy buena también. Un abrazo. Sí, bueno. Gracias, Leidy. Aquí hay chilenos también muy buenos porque a nosotros también, la verdad, igual nosotros todos los clientes que tenemos aquí, la mayoría también son chilenos y son buenas personas, trabajadoras que ayudan al país a salir adelante. Como también hay gente, pues, que hace sus cosas malas, pero de verdad que estamos muy agradecidos con este país porque también nosotros acá nos hemos sentido apoyados. Ánimo para ponerse de pie de nuevo entonces. Lo que necesite nos dice Leidy, ya estamos conectados. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.